Hola, mi nombre es Sebastián Bretones López y encabezo a la candidatura de Unidad Popular Esquerra Unida para la provincia de Castellón. No necesito decírtelo, pero vivimos tiempos difíciles. Seguramente tienes cerca familiares, personas cercanas que están en el paro, que han sido desahuciadas injustamente, jóvenes que no han podido acceder a estudios superiores por las tasas desorbitadas que se han impuesto. Por eso, desde Unidad Popular Esquerra Unida, planteamos que ha llegado el momento de decir no, que ha llegado el momento de decir basta, que ha llegado el momento de la gente normal, de la gente sencilla, de los ciudadanos y ciudadanas, de la gente como tú. Creemos que ha llegado el momento de luchar por nuestros derechos.